¡Hola, hijos de Newton! ¿Preparados para que les estalle un poco la cabeza? Pero, Sara, espera, me vas a esperar, ¿no? A esta parte también a mí. La hacemos los dos, ¿no? Bueno, pero... ¿Pero más es un hueco? Este es mi rincón, ¿vale? Pues, hola a todos. Vengo con buenas noticias de que vamos a empezar una nueva sección en Date un Vlog, que es el rincón de Sara. Sara es esta chica de aquí tan guapa, mi novia. Hola a todos los seguidores de Date un Vlog, encantada de estar aquí. Y pues sí, este es mi rinconcito donde les voy a contar un poco de la ciencia a mi manera. Empecemos por el principio, Sara. ¿Quién eres? Soy actriz, modelo, conductora, presentadora de televisión. Escuché todo. ¡Michel! Pero bueno, ya nos dijiste que también tu mamá te ayudó en un momento muy importante a inspirarte para llorar. Soy de Estados Unidos, de padres americanos, pero crecí en México, por eso el acento mexicano que puede que me noten un poquito. Estudié en Estados Unidos, en NYU, UCLA, Boulder, Colorado. Y ahí nos conocimos en Guadalajara, en México, en una de mis giras con Big Bang. Y ahora está aquí, en Madrid. Y me acabo de mudar a Madrid, así es que me estoy acoplando un poquito. Y vamos a empezar con esa sección que se llama el rincón de Sara, donde ella va a contar la física a su manera. Pues el procedimiento es muy simple. Aquí tenemos una lista de diferentes temas y ella va a elegir al hacer uno de ellos. Y lo que tiene que hacer ella es intentar explicarlo. Tiene una hora para aprender de ese tema. Puede usar Wikipedia, hablar con él, verlo, leer libros, informarme lo más que pueda durante una hora. Y luego lo tiene que explicar con sus palabras en torno a 3-5 minutos. ¿Te ves capaz de hacerlo? Pues voy a realmente mostrar qué se puede aprender en una hora, con buenas herramientas de trabajo. Sí, que cualquier persona es capaz de entender lo básico de la ciencia. Es una cosa muy interesante porque muchas veces se entiende la cultura con saber cuál es la capital de un país o quién escribió tal obra de teatro. En realidad la ciencia también es cultura y yo creo que es muy bonito porque todo el mundo tiene que saber lo básico de ciencia. Pues te atreves, vamos con ello. Sí, a ver. Entonces, bueno, ahora voy a elegir el tema de hoy. Relatividad especial y general. Tienes una hora, Sara. Puedes estudiar porque esto no sé. Adelante. Uno, dos, tres, tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, fin. Se acabó, fin, fin. Ya, bueno, primero vamos a empezar a entender cómo surge esto de la relatividad, tanto la general como la especial. Ambas teorías surgieron a principios del siglo XX, gracias a ese famoso que todos conocemos, Albert Einstein. En 1905 primero la especial y luego diez años más o menos después la general. Y básicamente estas teorías cambiaron nuestra forma de percibir totalmente el mundo y el universo. En 1905 surge la relatividad especial. ¿Por qué? Porque tienen las leyes de Newton y las leyes de Maxwell. Y al parecer estas dos leyes clásicas entran en conflicto porque no encajan. No encajan. No encajan. No encajan. Las de Newton explica cómo mueven las cosas y la de Maxwell que describe cómo se mueve la luz parece que hay un conflicto entre estas dos. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Será que la de Maxwell? ¿Será que la de Newton? ¿Será que ninguna? Einstein, el genio, crea la teoría de relatividad para resolver este conflicto. Vamos a empezar primero con relatividad especial. Una teoría de la materia en el espacio y el tiempo sin tomar en cuenta la gravedad. La gran revolución que genera esta teoría es que por primera vez en la historia se toma en cuenta el tiempo como una nueva dimensión. Que el tiempo realmente no transcurre de la misma manera en todos los sitios del universo. Que básicamente, como yo lo había percibido y como yo pensé que todos lo percibíamos, es que es igual. Es tic-tac, tic-tac-tac, que medimos con segundos, con relojes, todo es igual. Siempre el tiempo es constante. Y ahora Einstein con esta teoría dice que no es constante, que no es así. Que dependiendo de qué tan rápido te muevas, el tiempo transcurre de manera distinta. Dos gemelos separados en diferentes partes del universo. Uno moviéndose súper rápido y uno súper lento. Uno puede envejecer mucho más rápido que el otro. ¿Vieron la película de Interstellar? Que un padre puede llegar a estar más joven que su propia hija. Y que eso es real. Yo pensé que eso era de los locos que se habían fumado algo antes de escribir ese guión. Todo esto es lo esencial de la relatividad especial. Diez años más tarde, Einstein llega y toma su teoría de la relatividad especial, como si no fuera suficiente haber descubierto eso. Y hace como un tipo de upgrade, como cuando cambias de coche o de teléfono o de novio. Siempre para mejor, esperemos. Hace una teoría de relatividad general que engloba lo que era el especial. Es una teoría de la materia en el espacio y el tiempo. Ahora sí, tomando en cuenta la gravedad. Hasta ahora, había creado la teoría de relatividad especial que ayudaba a entender qué ch... es el espacio y el tiempo. El espacio-tiempo. Y ahora, con esta de relatividad general, trata de explicar qué se produce al jugar con el espacio-tiempo. Y usa eso para entender la gravedad. Entonces, tomando la materia en el espacio y el tiempo y jugando con él, distorsionándolo, eso es lo que produce lo que nosotros percibimos como gravedad. Lo que nosotros percibimos como gravedad es una distorsión del espacio-tiempo. La materia distorsiona el espacio-tiempo y a la vez el espacio-tiempo hace que se mueva la materia. Y gracias a la relatividad general, hoy se entiende mucho mejor el universo a gran escala. Entonces, en conclusión, de mi tema que me toca, es que la relatividad especial es entender la materia en el espacio-tiempo sin tomar en cuenta la gravedad. Y que la relatividad general es una expansión de esa teoría tomando en cuenta la gravedad. ¿Estás aprobada? ¡Mirale! Lo ha hecho muy bien, ¿qué opinan? Le van a dar like a Sara, por lo que lo ha hecho, le ha costado a su lado, pero lo ha conseguido. Ha podido explicar cuál es la diferencia entre la relatividad especial y la relatividad general. Y ahora, bueno, si quieren ver algún vídeo de estos de relatividad general y especial, le dejamos por aquí. Aquí arriba les dejo un vídeo de relatividad especial. Aquí otro de relatividad general. Y nada, pues espero que les haya gustado este vídeo y esta nueva sección, El Rincón de Sara. Pueden comentar, hacer sugerencias y hacer cosas. Espero haberles ayudado un poco a entenderlo. Supongo que prefieren que cuente las historias a Sara que yo. Seguramente ahora ya nadie quiere verme a mí. ¡Ay, no! ¡Claro que no! Si quieren saber más sobre Sara y sus trabajos, pueden ir a sus redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba saranichols, aquí abajo. Estudien mucho, alimenten sus cerebros y nos vemos en otro espacio de El Rincón de Sara. Hasta el siguiente vídeo. ¿Ya? ¿Es todo? Sí. Y soy tu novia. ¡Qué tonto! ¡Ay, qué necio! ¡Ay, qué animal! Bueno, está genial. Porque las de Maxwell no explican las de Nathan. No exactamente. No. Lo encajan. Entonces, tenemos... ¡Ay, maravilla! Nunca había estado otra vez expresada en frente a una cámara. ¡Ay, quiero llorar! Me está perdonando mi novio. Vamos a tener que editar mucho, Javi. Tú tomas tiempo para tomar falsas. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh, my God! ¿No quiere usar términos técnicos mal? ¡Fuck me! No te creas. 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 No te creas.